Bueno, pues aquí estamos otra vez con más novedades de Norma Editorial, de cómic americano, y en esta ocasión serán muchas y muy interesantes porque es el especial del Salón del Cómic de Barcelona. Y empezaremos con The Spirit, volumen 25 de los archivos de Spirit. Este año es el año del centenario, este año acabaremos la colección de Spirit, solo quedará uno más después de este. Y aquí además este volumen es especial porque incluye todas las tiras de periódico de Spirit. Aparte de la serie dominical, hubo durante unos años una serie de tiras de Spirit dentro del periódico. Y continuamos con una continuación de serie muy esperada, volumen 2 de Inyección de Warren Ellis, The Clanshalby y Jordi Belair. Como ya sabéis, una serie de ciencia ficción magnífica, muy especial, no diré más. Y nuevo Hellboy, Hellboy y la IDP, 1953. Nuevas historias del pasado de Hellboy, sus primeras aventuras con la IDP. Y por fin tenemos el tercer y último volumen de Polar, la gran serie de Víctor Santos. Como ya sabéis, Víctor Santos es uno de los artistas españoles más de moda en Estados Unidos. Y aquí vuelve a hacer sus maravillosas páginas con superescenas de acción. Y además, si venís al Sound del Cómic, él mismo os lo firmará y os hará una dedicatoria bien chula. Y otra continuación de serie, para los más pequeños y no tan pequeños, Stephen Universe, volumen 2. Nuevas aventuras alocadas del joven Stephen, con las gemas de cristal, acción a raudales, aventura, risa, de todo. Y también para los más chavales tenemos una obra muy especial, el Teatro del Cuerpo Humano. Bueno, si queréis aprender cómo funciona el cuerpo, un cómic ideal, estudia todos los sistemas de nuestro cuerpo, respiratorio, circulatorio. Está presentado por el esqueleto y, bueno, iremos conociendo todas las partes y todos los elementos del cuerpo humano, bueno, para aprender cómo funciona de una forma divertida y amena. Y continuamos con una nueva adaptación de una obra de Lovecraft, hecha por Calvard. Calvard ya adaptó el caso de Charles Dexter Ward, que publicamos hace poco. Y ahora seguimos con una nueva obra, la búsqueda en sueños de la hipnotacadad. Una historia onírica, pero bastante terrorífica también, Lovecraft. Y bueno, para este salón tenemos dos cosas muy especiales. Y es que volvemos a publicar algunas grapas y nos hemos centrado en el universo de Archie. Y para empezar tenemos una nueva grapa que es sobre la serie de televisión de Archie Riverdale. Si no estáis enganchados ya estáis tardando, se puede ver en Movistar. Y en este cómic concretamente lo que tenemos es el principio de la historia. O sea, qué pasó en el verano del que los que ya habéis visto la serie ya sabéis que hay cosas interesantes. Hay un crimen y más cosas. Y aquí nos cuentan un poco lo que no aparece en la serie sobre este verano. Y tenemos otra grapa de Archie. Archie conoce a los Ramones. Aquí tenemos una aventura súper divertida con el Archie clásico de toda la vida, con Betty, Verónica y compañía. Y veremos cómo viajan al pasado para conocer a los Ramones en su mejor momento, ahí en el CBG, tocando punk y pasándolo súper bien. Y bueno, como sabéis, está a punto de estrenarse la nueva película de Alien. Y para aprovechar el momento, pues tenemos nueva serie de Alien. Esta serie estará formada por cuatro volúmenes y cada uno tendrá una cabecera distinta. La primera es Prometheus, seguirá Alien, luego Aliens vs Depredador y Depredador. Es una historia en cuatro partes, se puede leer independientemente cada una, pero forma un todo interesante. Y bueno, es un buen regreso de la saga de Alien a los cómics. Y continuamos. Tenemos un nuevo volumen único, una historia completa en un solo volumen, de Rick Remender. Rick Remender, si ya sabéis que es el guionista de moda, con clase letal, ciencia oscura, low, Tokyo Ghost. Y aquí tenemos una nueva historia en un solo volumen, en la que un virus ha hecho que toda la población mundial retroceda, involucione, se convierta en una especie de neandertales y una chica que está inmunizada intentará salvar el mundo. Y finalmente acabaré con dos series nuevas de Image, que empezamos. Dos series muy esperadas, porque hacía tiempo que la gente las pedía, hemos tardado un poco en sacarlas. Pero aquí tenemos, para empezar, Rat Queens, una saga de fantasía con mucho humor, protagonizada por cuatro chicas muy guerreras. Cachondeo, muy irreverente, acción, monstruos, de todo. Es como un Dungeons and Dragons, pero para fumados o para gente ya muy metida de algo. Y para acabar, otra serie de Image Comics esperadísima, es The Wicked and the Divine, serie de Kieron Gillen y Jamie McElvee. Dos autores británicos que están revolucionando un poco el cómic alternativo con su visión super pop y super mística en esta historia sobre dioses que son como estrellas del rock. No la dejéis pasar, echarle un vistazo, es una serie muy especial que creo que pasará a la historia. No os digo más, pero dadle una oportunidad porque realmente es la novedad del salón. Y hasta aquí todas las novedades del salón, espero que os hayan gustado mucho. Y si pasáis por ahí, pues venid a saludar, os diremos alguna cosilla y pasadlo bien.